Estimados alumnos, bienvenidos a otra revisión de interés para apoyar su aprendizaje. En esta oportunidad les traemos el capítulo de soluciones valoradas en medicina. Qué importante. Vamos por ello. Ya hemos comprendido de que el ser humano tiene 60% de su peso corporal en agua, pero que esta agua no se encuentra libre, sino que se encuentra como agua coloidal prioritariamente. Hay una fracción que se encuentra más diluida o más líquida y la conocemos como agua libre, pero entre comillas que existen fuerzas inconmensurables, muy importantes para poder hacer este estralado de los fluidos, pero que uno lo tiene que hacer de una manera ordenada. Lo natural es la vía digestiva, o sea que cada vez que uno quiera reponer agua, lo que debe hacer es usar la vía digestiva, pero en ocasiones yo tengo que utilizar la vía sanguínea como un método de emergencia. Bueno, y por eso es que se dice que el buen manejo de las soluciones salva muchas vidas, y esto no es negociable. Todo médico tiene que dominar el conocimiento de las unidades de concentración, la molaridad, la normalidad, la osmolaridad, para poder saber cómo funcionan las soluciones en los líquidos corporales. ¿Qué cosa debo colocar? Es cuestión de vida o muerte. No es una cuestión que uno diga, no, después lo aprendo. Lo aprenden ahora sí o sí. Además, tienen que adquirir la destreza de hacer las conversiones de estas unidades para poder preparar las soluciones que requiere el paciente, porque un paciente puede tener más déficit de sodio, el otro puede tener más déficit de cloro, el otro puede tener déficit de magnesio o de potasio, y yo tengo que saber preparar las soluciones convenientemente. Felizmente, manejamos ya soluciones estandarizadas que con el uso continuo uno ya se las aprende de memoria. Así que los animo a que rápidamente se integren a este conocimiento. Creo que es pertinente revisar algunos conceptos simplemente para poder refrescarlos. Sabemos que una solución es una mezcla homogénea, o sea, no se notan las partes. Cuando ustedes ven, pues, un frasco de cloruro de sodio al 0,9% que se vende en toda farmacia, no, parece pura agua, agua pura, como si fuese agua destilada, pero ahí hay sal, ahí hay cloruro de sodio, ¿no es cierto? Siempre hay dos partes, una parte que es el soluto y otra parte que es el solvente. La cantidad de soluto que hay en cada unidad de volumen, esa es la concentración, esa es la cantidad de soluto por unidad de volumen. En medicina, usualmente utilizamos las unidades porcentuales, entonces decimos una ampolla de cloruro de sodio de 20 centímetros cúbicos que está al 20%, entonces hay 20% de cloruro de sodio en esa ampollita de 20 centímetros cúbicos, ¿no? Cloruro de sodio 30 gramos por litro, que significa que en un litro hay 30 gramos de cloruro de sodio. Como ustedes se darán cuenta, utilizamos soluciones diluidas, lo cual es una gran ventaja porque eso me permite decir que la densidad es aproximadamente igual a 1 y no necesito hacer muchos cálculos para poder hallar la cantidad de soluto, ¿no? Otro concepto importante es la osmolaridad, que también puede llamarse osmolaridad. En realidad, como las soluciones son muy diluidas en el cuerpo humano, éstas pueden fungir en medicina como sinónimos, ¿no? Y la osmolaridad implica la actividad osmótica, o sea, aquello que me genera la presión osmótica que ya hemos revisado y que entonces va a depender de la cantidad de partículas activas, o sea, no solamente la molécula, sino la disociación de la molécula en el caso de que sea pertinente analizar disociada. Hay moléculas que se disocian y otras que no. En medicina, la que no se disocia y la que usamos siempre es la glucosa y la que se disocia siempre es el cloruro de sodio, pero también hay cloruro de potasio, hay bicarbonato de sodio, ahí tenemos que tener en cuenta qué sal estamos utilizando, ¿no? Ahora, lo importante es que la osmolaridad es una unidad de actividad osmótica que siempre se tiene que medir en litros, por lo tanto, no interesa si estás analizando una ampolla. Tienes que hacer los cálculos de conversión para convertir esa ampolla en un litro. Se dan cuenta, la expresión normal de la osmolaridad en medicina es milios moles por litro. Recuerden que en la medicina no utilizamos soluciones muy concentradas, son soluciones diluidas. Todos vivimos en el mundo de los mili. Milivoltios, milios moles, miliequivalentes, ¿no? Entonces son milios moles por litro, milios moles por litro, porque además no tenemos muchos litros de agua libre en el cuerpo humano, ¿no? Solamente tenemos cinco litros de sangre y de ahí la mitad no más, más o menos, es agua libre. O sea, tenemos alrededor de tres litros de agua libre, dos litros y medio. Poco, ¿no? En realidad. Perfecto. Allí hay algunos ejemplos. Una mol de cloruro de sodio en un litro actúa osmóticamente como dos partículas, porque se disocia en un cloro y un sodio. Entonces, esa mol de cloruro de sodio van a ser dos osmoles por litro o dos mil milios moles por litro si uno quiere, ¿no? Y una mol de glucosa actúa como unos mol, ya que la glucosa no se disocia como ya les he dicho. La importancia de dominar estos cálculos para poder establecer soluciones que sean pertinentes de colocar dentro del cuerpo humano es porque uno debe respetar una característica, un concepto importante que se llama la tonicidad. La tonicidad viene a ser la osmolaridad efectiva de una solución. Entonces, yo debo saber cuál es la tonicidad, o sea, la osmolaridad efectiva del cuerpo humano, que está alrededor de 300 a 300 milios moles por litro aproximadamente, de 280, 300, algunos dan 310 milios moles por litro. Vamos a ponerlo 300 para acordarnos, 300 milios moles por litro. Entonces, toda solución que tenga esa tonicidad va a poder ingresar al cuerpo humano sin mayor problema. Se le llamará solución isotónica si tiene la misma osmolaridad por litro del organismo, o sea, todos los líquidos del organismo van a tener esa tonicidad. Por ejemplo, el cloruro de sodio isotónico tiene 285 milios moles por litro, que provienen de la disolución de 9 gramos de cloruro de sodio en un litro de agua. O sea, está al 0,9%, 9 gramos en un litro, en un litro de agua. ¿Qué les parece? Esa vendría a ser una solución isotónica. Más o menos 300, ¿no? Así es. La solución hipertónica tiene mayor osmolaridad, ¿sí? Podría ser, pues, 400, 500, 800, y la hipotónica es más baja. En vez de 300 sería, pues, 150, 100, ¿no es cierto? El equivalente, que es otro término importante, ya me indica, recuerden ustedes, que también el traslado a través de la membrana de sustancias con carvan, que son muy importantes porque generan electricidad, la bioelectricidad. Entonces, yo manejo también los iones. Los iones se comportan como cargas, ¿no? Carga positiva, los cationes, carga negativa, los aniones. Entonces, el equivalente es el peso del yon de la sustancia cargada eléctricamente. Está relacionado por el número de cargas, ¿no? Ese es el equivalente. Normalmente utilizamos miliequivalentes, ¿no? Miliequivalentes. Ahora, los miliequivalentes sí ya no se llevan al litro. Tú tienes que saber cuántos equivalentes hay en una solución. Puede ser de 20 centímetros cúbicos, un litro, dos litros, o lo que fuese, ¿no? El peso equivalente de un yon es la masa atómica dividida por la valencia. O sea, yo, el peso equivalente, yo ya no miro el peso en sí, sino que yo estoy mirando la carga eléctrica. Entonces, recuerden que hay elementos que tienen dos cargas, ¿no? Como por ejemplo, el calcio, que tiene carga de dos. Un yon monovalente como el sodio, pues va a ser lo mismo, ¿no? El equivalente del sodio, ¿sí? El peso equivalente del sodio va a ser el mismo peso del sodio porque la valencia es uno. Pero el peso atómico del calcio ya no es un equivalente porque el calcio tiene dos valencias. En resumidas cuentas, los equivalentes miran las cargas mientras pues que la tonicidad mira las partículas, ¿no? En este caso yo estoy mirando las cargas. Un calcio son dos equivalentes. ¿Por qué? Porque el calcio tiene valencia dos. Un sodio es un equivalente porque el sodio tiene valencia uno. Bien, a estas alturas, entonces ya podemos tener algunos conceptos para poder manejar las soluciones en medicina. En medicina las cosas requieren hacerse de manera más práctica. Hay que mantener las cosas simples para poder hacerlas fácilmente. Primero, aceptamos que la mayoría de las soluciones con las que vamos a trabajar son diluidas y si son diluidas la densidad es igual a uno. Si la densidad es igual a uno y la densidad es masa sobre volumen, masa o peso, que para nosotros es lo mismo, ¿no? Por excepción. Entonces la masa del peso va a ser igual al volumen. La forma más empleada en mencionar las soluciones, la valoración de las soluciones es la forma porcentual. Por ejemplo, cloruro de sodio 0,9%. Significa que hay 0,9 gramos en 100 gramos. ¿Se dan cuenta? O sea, 9 en mil, ¿no? 9 en mil. Por ejemplo, ampolla de 20 centímetros cúbicos de cloruro de sodio al 20%. Entonces yo digo, bueno, como la densidad es 1, 20% de 20 centímetros cúbicos son 4 gramos. Ya ahí en esa ampolla tengo 4 gramos de cloruro de sodio. Así de fácil. Y ya sabemos cómo manejar las soluciones en su primera parte. Y entonces todos los médicos en el mundo, pues algunos tienen otra modalidad o otros tienen pues una modalidad propia, pero en fin, todos saben los tres pasos fundamentales, ¿no? Los tres pasos fundamentales para poder tener el dominio sobre las soluciones valoradas en medicina son los siguientes. Lo primero que tienes que hacer es hallar la masa, ¿no? Y como la densidad es 1, esto es un cálculo fácil. Por ejemplo, una ampolla de 20 centímetros cúbicos de cloruro de sodio al 20%, ¿cómo hallo la masa? La masa será 20% de 20, 4 gramos. ¿Sí? Ahora lo que, el segundo paso, lo que debo hacer es hallar el número de moles. El número de moles, esto lo estudiaron en química, es igual a la masa que han hallado, en este caso 4, entre el peso molecular. Lleven su tabla periódica, así es que no se han aprendido todavía algunos pesos atómicos. Entonces, la masa que yo he encontrado viene a ser 4 gramos. Lo divido entre el peso molecular del cloro de sodio. El cloro pesa 35,5, el sodio 23, lo sumo, me da 58,5. 4 entre 58,5 me sale 0,068 moles. Bueno, esto de frente hay que pasarlo a milimoles porque nosotros en medicina no trabajamos con moles, con equivalentes, trabajamos con milimoles, mil equivalentes, mil y osmoles por litro. Esa es el mundo en que nos vivimos. Así que esto es simplemente un paso transitorio. En medicina lo pasamos a mil y multiplicamos de frente por mil y nos sale 68 milimoles. Y esos son los tres pasos fundamentales. Más fácil ni rascarse. Así que practiquen, practiquen y practiquen. Muy bien, mis queridos alumnos. Si ustedes ya saben dar los tres pasos fundamentales, ¿a qué deben concluir? Muy bien. Entonces, esta pregunta, esta conclusión, la primera conclusión y la más importante es ¿qué cosa debe saber interpretar? Bueno, en medicina siempre hay dos objetivos fundamentales. Primero, hallar la osmolaridad u osmolaridad. Recuerden que son términos que se pueden sentir como sinónimos en la medicina. Primero, hallar la osmolaridad para saber, pues, si la solución es hipertónica, hipotónica y si eso le puede hacer algún daño. ¿Cierto? Y luego hallar los mil equivalentes para saber cuántas partículas cargadas estoy colocando. Esas son las dos conclusiones a las que debo saber llegar. ¿Cómo hallo la osmolaridad? Para la osmolaridad viene a ser, pues, una de las propiedades coligativas. Está relacionado con el número de partículas. Y entonces, recuerden que la osmolaridad se mide en milios moles por litro. Milios moles por litro. Siempre es por litro. La unidad de medida en volumen es el litro. Así, te estén dando una ampollita de 10 centímetros cúbicos, esa la tienes que llevar a hacer una conversión al litro. Entonces, la respuesta final siempre estará expresada por litro. Sin importar si es que estás trabajando con una ampollita. Entonces, como ya sé en el caso anterior, si te piden cuál es la osmolaridad de la ampolla de cloruro de sodio de 20 centímetros cúbicos al 20 por ciento. Como ya sé que tengo 0,068 moles, o sea, 68 milimoles de cloruro de sodio, y esta se disocia en dos partículas. Recuerden, es osmolaridad, es propiedad coligativa, es número de partículas. Entonces, 68 por 2 serán 124 milios moles, pero eso no está en litro, está en 20 centímetros cúbicos. Regla de 3. Si 124 están en 20, en mil, ¿cuánto habrán? Hacen la regla de 3 y le sale, miren esa cantidad, 6 mil 200 milios moles por litro. Si la osmolaridad normal es 300, tú no le vas a colocar eso pues directamente a la vena, ¿cierto? Porque 300 es lo normal y este tiene 6 mil 200. Ah, no parecía, ¿no? Pero recuerden pues ese valor de la presión osmótica que hemos calculado. Ahí está, 6 mil 200 milios moles por litro. Es bastante intenso, ¿no? Cuando no tienes cuidado, pues lesionas a las venas del pobre paciente y eso no lo merece. Muy bien, veamos la segunda conclusión. La segunda conclusión lógica a la que nos lleva este cálculo básico de los tres pasos fundamentales que todos deben saber, así de memoria, es hallar los mil equivalentes. Entonces ya me enteré de que esa ampollita que parecía tan sencilla, Dios mío, tiene 6 mil 200 milios moles por litro cuando lo llevas al litro. Ahí recién sabes tú la envergadura, ¿no? Entonces, pues evidentemente sabes que es una solución hipertónica que vas a tener que diluirla para poderla colocar, le vas a echar agua destilada. Ahí vienen todas esas cosas que vas a aprender en terapéutica, que es una maravilla, ¿no? Pero también el interrogante sería, oye, pero la persona ha estado con diarrea, ha perdido sodio, o sea, ha perdido equivalente de sodio. Entonces, yo necesito hallar cuántos mil equivalentes tiene esa ampollita para podérselos reponer. La ampollita ya no es el litro porque ya no es osmolaridad, sino quiero saber cuántas cargas le tengo que poner porque ha perdido en la diarrea. Entonces, me están preguntando por unidades de actividad iónica, o se están preguntando por las cargas. Recordar siempre que por una cuestión de equilibrio, el número de cargas positivas debe ser igual al número de cargas negativas. Esto ya no es necesario que se exprese por litro porque tú vas a colocar cargas. Entonces, tienes que saber cuántas cargas están en esa ampolla porque esa es la ampolla que la vas a colocar. Ya sea diluida en uno, dos, tres partes, pero esa ampolla, si pasa al paciente, esa le va a llevar pues esas cargas, ¿no? Las cargas están en la ampolla, ¿no? El agua no tiene las cargas, el agua tiene solamente el fluido, ¿no es cierto? Entonces, este es un análisis simple, ¿sí? Se puede preguntar por el sodio, se puede preguntar por el cloro, anión, catión, o se puede preguntar por los dos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo el número de moles en 0,068, que son 68 milimoles en el cálculo básico, al disociarse tendemos, ¿eso se separa en qué? En 68 cloros y 68 sodio, ¿se dan cuenta? Se separa. Ahora ya estoy viendo cargas. ¿Cuántas cargas ves tú ahí? Yo veo 68 cargas positivas de sodio y 68 cargas negativas. Tendré 68 mil equivalentes de sodio, carga positiva, en esa ampollita de 20 centímetros cúbicos y 68 mil equivalentes de cloro, o sea, 68 cargas negativas en esa ampollita de 20 centímetros cúbicos. ¿Cómo vas a colocar esa ampolla? ¿Directa a la vena? No, por lo antes dicho, no puedo hacerlo. Ah, ya, entonces colócalo en un litro de agua destilada. A ver, calcula nuevamente. Ya, pásale. ¿Se dan cuenta? Esas son las decisiones que van a saber tomar ustedes a partir de este conocimiento. Muy bien, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en la siguiente. Un abrazo. Un abrazo.